Música Participan los distritos y los clubes que no pertenecen a la asociación de hockey de San Rafael. Es un torneo que se juega de forma paralela para todos los equipos que no participan del torneo. Es un torneo que se juega paralelo, se juega con las mismas reglas. La idea era incluir todos esos lugares que no tenían la oportunidad o la posibilidad de participar desde la asociación. Por medio de la dirección de deporte, el año pasado empezamos con un programa que estaba destinado hasta 14 años. Y surgió la necesidad en todos esos lugares, en esos centros donde se trabajaba, de que se empezaran a formar chicas más grandes. Tanto divisiones como primera o como mames. La verdad que están muy contentos ya que se les pudo brindar un torneo. Están muy entusiasmados. Casi todos están participando cerca de 12 distritos, son los que están jugando el torneo. Así que no, la verdad que muy contentos. El equipo va muy bien, trabajamos a full. Somos chicas que también, que recién empezamos. Pero el sacrificio es enorme y bueno, nos gusta. Es lo principal. Me ha parecido muy bien porque podemos participar todos los equipos y para competir más y conocer más a la gente. Estamos muy entusiasmados con este campeonato que nos han dado la oportunidad de participar. Gracias a Dios hemos trabajado bastante. Ya conseguimos el equipo de arquera, que nos salió mucho, 10 mil pesos. Las caretas fueron donaciones, tenemos las camisetas y estamos tramitando una camiseta alternativa. Por lo menos de dar la oportunidad de los que no podían hacer antes un deporte, porque era caro, poder ahora empezar a jugar. ¡Gracias!